¿Cómo estás? Imagino que en tu casa, cuidándote. Y bueno, es un buen momento para practicar yoga. Entonces, la secuencia que te voy a enseñar hoy es para trabajar en el abdomen. Para eso, vamos a necesitar simplemente las tres mantas, o dos mantas puede ser, ahorita de hecho no vamos a usar tanto las mantas, pero lo que sí vamos a usar, sobre todo, es el cinturón y un bloque para las siguientes posturas. Entonces, voy a empezar en el piso con la primera postura. Entonces, me acuesto y junto las piernas. Y voy a presionar hacia abajo con los muslos, de modo que voy a tratar de acercar más toda la cara posterior de los muslos al piso. Y los muslos están rotando hacia adentro, para que la cara interna de los muslos sea la que descienda hacia el piso. O sea, que las piernas están activas. La zona lumbar cerca del piso. Y entonces, desde ahí voy a empezar el primer ejercicio. Para eso, coloco la espalda de las manos, tocando el piso. Y levanto los brazos en una inspiración. Estirando, levanto la pierna derecha, los brazos. Tomo la pierna y presiono el muslo contra el abdomen. Levanto la pierna, brazos atrás, pierna al piso. Inspirando, levanto la pierna izquierda, los brazos. Y presiono la pierna o el muslo contra el abdomen. Estirando la pierna, inspiro, brazos atrás, pierna al piso. Estirando, levanto las dos piernas, los brazos y la cabeza hacia las rodillas. Inspiro, brazos atrás, pierna al piso. Levanto la pierna derecha, los brazos. Y presiono el muslo en el abdomen. Inspiro, brazos atrás, pierna al piso. Estirando, levanto la pierna izquierda, los brazos. Presiono el muslo. Inspiro, brazos atrás, pierna al piso. Estirando, levanto las dos piernas, los brazos y la cabeza hacia las rodillas. Inspiro, brazos atrás, pierna al piso. Estirando, levanto la pierna derecha, los brazos. Presiono. Inspiro, brazos atrás, pierna al piso. Estirando, levanto la pierna izquierda. Presiono el muslo, tomando la espinilla. Inspiro, brazos atrás. Pierna al piso. Estirando, levanto las dos piernas, los brazos y la cabeza hacia las rodillas. Inspiro, brazos atrás. Pierna al piso. Estirando, levanto, levanto la pierna derecha, los brazos. Presiono. Estiro la pierna, brazos atrás. Y pierna al piso. Estirando, estirando, la otra pierna. Inspirando, brazos atrás, pierna al piso. Estiro, levanto las dos piernas, los brazos y la cabeza hacia las rodillas. Estoy coordinando la respiración con el movimiento. Inspiro, brazos atrás, pierna hacia el piso. Una vez más, pierna derecha. Estiro la pierna, expiro, brazos atrás, pierna al piso. Pierna izquierda arriba. Inspiro, brazos atrás, pierna al piso. Entonces, levanto las dos piernas y acerco la cabeza a las rodillas. Inspiro, brazos atrás, pierna hacia el piso. Y regreso los brazos al lado del cuerpo. Entonces, voy a seguir con las piernas juntas. Y tomo el cinturón. Entonces, voy a tomar el cinturón así abierto. Doblo las rodillas primero. Levanto las piernas y voy a colocar el cinturón en los metatarsos. Y levanto las piernas hacia el techo. Entonces, aquí voy a poner las piernas verticales. Los brazos bien estirados. Entonces, ahí en la postura, jalo firmemente del cinturón. De manera que los brazos van a descender y se conectan más con su cavidad en los hombros. Y mientras tengo las piernas verticales, voy a empujar con los muslos lejos para que la cintura se alargue, que los dos lados se alarguen. Entonces, la parte alta de los muslos, que es la que está más cerca del piso ahora, la estoy empujando hacia la pared. Y me mantengo en la postura, respirando normalmente. Entonces, ahora desde ahí voy a dejar la pierna derecha arriba, bajo la pierna izquierda, y presiono la pierna en el piso. Entonces, tomo firme el cinturón, de manera que siempre se sienta esa conexión entre los brazos y los hombros. Y sigo empujando el muslo derecho ahora hacia la pared donde está mi pie izquierdo, hacia donde está mi pie izquierdo. Entonces, dependiendo de la flexibilidad que cada quien tenga, pueden atraer un poco más la pierna hacia ustedes. Sí, las dos piernas bien estiradas. La pierna que está abajo en el piso, presiona hacia el piso. Y sobre todo, lo que hago es es botar el muslo hacia adentro para que la cara interna del muslo descienda hacia el piso. Y la pierna que tengo arriba sigue activa. El borde interno del pie empujando hacia arriba, o sea que el metatarso del dedo gordo está presionando en el cinturón. Y desde ahí, voy a tomar el cinturón con la mano derecha, apoyo la mano izquierda en el piso, y llevo la pierna hacia afuera, poco a poco. Voy a tratar de que el codo por ahora llegue al piso y empujo el isquión derecho, o sea, el hueso de la narca derecha lo empujo hacia donde está mi tarrón izquierdo. De manera que pueda alargar más el lado derecho de la cintura, que tiende a cortarse cuando uno lleva la pierna de lado. Entonces, llego el borde interno del pie hacia afuera, el metatarso del dedo gordo, sigue empujando contra el cinturón. Entonces, ahora levanto la pierna, voy a doblar la rodilla, tomo el cinturón aquí cerca del pie, levanto la cabeza y con mi mano izquierda tomo el tobillo y acerco la pierna al pecho. Aquí la idea es que se sienta más en la cadera y no en la rodilla, la rodilla tiene que estar sin dolor. Mientras sigo presionando la otra pierna en el piso, la pierna izquierda, empujando hacia abajo. Ahora levanto la pierna hacia el pecho, voy a tomar el cinturón con la mano izquierda, abro el brazo derecho en forma de cruz en forma de cruz y mientras empujo por la parte alta del muslo derecho hacia la pared donde está mi pie izquierdo, llevo la pierna, la cruzo hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Y mantengo la pierna derecha o el pie izquierdo como vertical. ¿Sí? Que no se caiga hacia el piso, por lo menos por ahora. Y sigo empujando la raíz del muslo derecho lejos para alargar el lado derecho de la cintura. y voy a avanzar un poco más en la postura y ahora dejo que el pie izquierdo que está en el piso se acueste en el piso mientras bajo la pierna derecha hasta que queda paralela al piso sin tocar el piso. Y ahora sigo empujando el muslo derecho lejos, giro el ombligo hacia el lado izquierdo y trato de mantener el homóplato izquierdo en el piso. Perdón, el homóplato derecho en el piso. Entonces estoy girando el ombligo hacia el lado derecho mientras la pierna derecha va hacia el lado izquierdo. Estoy haciendo un giro que en el yoga se conoce como paribritas. En este caso la postura que todas las que estamos haciendo son sutta padangustasara y esta sería paribritas sutta padangustasara. Bien, subo la pierna ahora tomo el cinturón con las dos manos levanto la pierna izquierda coloco el pie en el cinturón quito el pie derecho y bajo la pierna. Entonces presiono la pierna derecha hacia abajo mientras estigo la pierna izquierda y empujo la raíz del muslo izquierdo hacia la pared hacia la pared donde está el pie derecho. Siempre lo que busco es alargar más la cintura en este caso el lado izquierdo. Entonces si es posible si alguien es más flexible puede tomar firme del cinturón y acercar un poco más la pierna hacia el torso mientras la pierna que está en el piso sigue presionando hacia abajo entonces en esa posición ahora tomo el cinturón con la mano izquierda apoyo la mano derecha en el piso y mientras llevo el izquierdo hacia la pared hacia donde está mi pie derecho voy a llevar la pierna hacia afuera manteniendo la cadera derecha y el muslo derecho en el piso sin que se despegue entonces la pierna va hacia afuera estoy apoyando el codo por ahora también se puede hacer con el codo arriba pero por ahora lo estoy haciendo con el codo hacia abajo el codo apoyado en el piso ahora llego al izquierdo hacia el talón derecho eso es para mantener más compacta la cadera y poder estirar un poco más el lado izquierdo de la cintura y levanto la pierna ahora doblo la rodilla levanto la cabeza y voy a tomar el tobillo y voy a acercar la pierna hacia el pecho la idea es acercar un poco más la espinilla hacia el pecho mientras el pie va en dirección al hombro derecho el trabajo tiene que sentirse en la cadera y no forzar la rodilla la otra pierna sigue presionando en el piso ahora bajo la cabeza levanto la pierna hacia el techo y voy a tomar el cinturón con la mano derecha abro el brazo izquierdo en forma de cruz y desde ahí mientras el pie derecho se mantiene vertical bajo la pierna izquierda hacia el lado derecho o sea la cruzo estirando la pierna las dos piernas estiradas presionando el muslo derecho hacia el piso y el muslo izquierdo lo presiono hacia la pared donde está el pie derecho siempre buscando alargar el lado izquierdo de la cintura y ahora poco a poco voy a dejar que el pie derecho se acueste en el piso mientras bajo un poco más la pierna hasta que quede paralela al piso sin tocar el piso sigo empujando el muslo izquierdo lejos alargando la cintura giro el ombligo hacia el lado izquierdo y mantengo el homóplato izquierdo apoyado en el piso haciendo el giro o paririta bien y para salir expiro levanto la pierna tomo el cinturón lo quito y bajo la pierna al piso voy a dejar el cinturón entonces entonces para la siguiente postura que se llama yatara pari vartanasana la postura del abdomen girado voy a abrir los brazos en forma de cruz entonces una vez que tengo los brazos en forma de cruz dobro las rodillas y apoyo completamente la zona normal en el piso o sea que tiene que estar aquí la parte baja de la espalda bien apoyada en el piso y desde ahí voy a levantar ligeramente mis caderas y las llevo hacia el lado derecho o sea voy a moverlas unos 5 centímetros hacia la derecha y una vez que lleve las caderas hacia la derecha levanto las piernas mantengo los bordes y tango de los pies tocándose los tobillos tocándose la parte interna de las rodillas tocándose y desde ahí llevo las piernas hacia el lado izquierdo manteniendo las rodillas parejas los pies parejos y no voy a tocar el piso con la rodilla ni con los pies mantengo las rodillas en el aire y giro el ombligo hacia el lado derecho y mientras presiono con el brazo izquierdo en el piso voy a acercar más el homóplato derecho al piso que no se despegue el homóplato derecho y extiendo el brazo derecho lejos la mano derecha como si se alejara del hombro derecho entonces levanto las piernas voy a apoyar los pies en el piso para llevar otra vez las caderas hacia el central levanto voy al centro y desde ahí otra vez levantándolas voy hacia el lado izquierdo con las caderas y subo los pies con las piernas y voy a apuntar el borde interno de los pies los tobillos y las rodillas y ahora desde ahí bajo con las piernas hacia el lado derecho piernas hacia el lado derecho y sin que toque en el piso mantengo los pies y las rodillas en el aire giro el ombligo hacia el lado izquierdo y mientras presiono con el brazo derecho en el piso acerco más mi homóplato izquierdo al piso tengo que mantener de los homóplato izquierdo en el piso entonces trato de mantener siempre las rodillas y los pies alineados y levanto las piernas llevo los pies al piso y giro las caderas o muevo las caderas hacia el centro relajo los brazos entonces voy a volver a repetir la postura pero ahora con una variación un poco diferente o sea sobre todo para entrar a la postura entonces los brazos abiertos ahora en vez de mover las caderas con los pies en el piso primero levanto las piernas y voy a hacer un pequeño salto o brinco hacia el lado derecho con mis caderas entonces al llevar las caderas hacia el lado derecho las piernas se van a inclinar hacia el lado izquierdo que es lo que estoy buscando también en esta postura y entonces desde ahí bajo con las piernas mantengo los pies y la rodilla lo más alineado posible mientras giro el ombligo hacia el lado derecho y presiono o acerco el homóplato derecho al piso para eso tengo que ayudarme con el brazo izquierdo el brazo izquierdo mientras presionan el piso mantienen el homóplato derecho abajo ahora levanto las piernas y como empecé desde el aire voy a brincar o hacer un pequeño salto hacia el centro y desde aquí voy a hacer el brinco hacia el lado izquierdo las piernas van a quedar inclinadas ligeramente hacia la derecha y desde ahí bajo hacia el lado derecho hasta que los pies y las rodillas queden paralelos al piso pero sin que toquen el piso y giro el ombligo hacia el lado izquierdo mientras presiono el brazo derecho en el piso acerco más lo homóplato izquierdo al piso y para salir levanto las piernas inspiro hago el salto o el brinco hacia el centro y bajo los pies entonces esa es yatra paribartanasana la postura del abdomen girada ahora desde ahí desde esa postura voy a apoyar completamente la espalda en el piso y coloco las manos a los lados del cuerpo ahora levanto las piernas hacia el techo y me voy a mantener en esa posición sobre todo respirando de la siguiente manera observa mientras están en la postura imaginen como si el abdomen fuera un cinturón de seguridad y que quieren llevar ese cinturón de seguridad o apretar ese cinturón de seguridad hacia abajo entonces con cada respiración el abdomen va a ir hacia abajo hacia la columna o sea acerco el ombligo a la columna mientras estiro las piernas hacia arriba y empujo con la parte alta de los muslos lejos para alargar un poco más los lados de la cintura entonces con algunas respiraciones ahí doblo las rodillas y bajo los pies al piso esta postura es la postura de las piernas extendidas hacia arriba urva prasada y tapadasana sería el sánskrito el nombre de esta postura y voy a hacer una variación ahora con los brazos hacia atrás entonces esto es para las personas que tengan más fuerza perdón aquellas personas que no tengan mucha fuerza en el abdomen y sientan que la zona de un bar se despega del piso van a colocar una cobija que puede ser doblada de este modo ¿sí? por debajo de sus cadenas así y que quede la espalda fuera de la cobija solamente las nalgas sobre la cobija y entonces hacen la postura levantando las piernas y ahí se van a quedar las personas que les dio la espalda no van a seguir a la siguiente fase de la postura entonces en este caso se queda con la cobija y con las piernas verticales ahora la siguiente variación la voy a hacer con los brazos hacia atrás entonces estiro bien los brazos hasta que las manos toquen el piso y extiendo los brazos como si llevara las manos ahora hacia la otra pared ¿sí? hacia la pared que tengo por encima de mi cabeza y desde ahí levanto las piernas hacia el techo extiendo empujo con los muslos hacia la pared ahora que tengo abajo hacia mis nalgas mientras llevo las manos lejos hacia la pared donde está mi cabeza eso y para salir doblo las rodillas bajo los pies al piso y regreso los brazos al lado del cuerpo descanso unos segundos ahí siempre es importante que la respiración cuando expiro va hacia el ombligo hacia la columna vertebral de manera que es como el cinturón de seguridad que mantiene la seguridad de la espalda de la espalda baja entonces ahora la siguiente versión voy a hacer primero con los brazos al lado del cuerpo y esta versión no es para las personas que tengan problemas en la espalda entonces primero levanto las piernas y voy a tener las piernas arriba verticales aquí se van a quedar las personas que no tengan demasiada fuerza en el abdomen pero aquellos que sean más fuertes y no tengan problemas en la espalda van a inspirar y en la expiración bajan las piernas 30 grados entonces sostienen las piernas ahí y otra vez el ombligo va hacia abajo de manera que la zona lumbar se mantenga cerca del piso lo más pegada posible al piso y ahora desde ahí bajo 30 grados más y sostengo y entonces otra vez el ombligo hacia abajo mantengo la zona lumbar cerca del piso y estiro bien las piernas piernas estiradas bordes internos de los pies hacia adelante y poco a poco bajo y aquí me voy a mantener a 10 grados del piso y el ombligo hacia la columna y bajo las piernas al piso descanso unos segundos entonces ahora ya empieza a salir más el trabajo del abdomen y esto es muy importante porque también el abdomen es el que ayuda a mantener la columna lateral más sana entonces vamos a repetir una vez más para eso doblo las rodillas y acerco la zona lumbar al piso ahora los brazos pueden seguir aquí pero para aquellas personas que son más avanzadas y que tengan bastante fuerza en el abdomen pueden llevar los brazos hacia atrás extendiendo los brazos las manos lejos de la cabeza levanto las piernas hacia el techo y me mantengo respirando ahí unos segundos empujando los muslos hacia la pared y el ombligo hacia la columna recuerden las personas que tienen algún problema en la espalda siguen con las piernas arriba y aquellos que tengan más fuerza bajan las piernas 30 grados sostienen ahí el ombligo igual va hacia la columna lateral las piernas estiradas y bajo 30 grados más sostengo si los brazos están por encima ahora la postura es más difícil y también el más difícil va a tener la zona lumbar en el piso entonces el ombligo hacia abajo hacia la columna vertebral y bajo las piernas 30 a 10 grados de piso y bajo bajo las piernas regreso los brazos en caso de que los hayan llevado hacia atrás y descanso entonces ahora me voy a girar para eso dobro las rodillas giro y me cierro ahora necesito una manta y que voy a abrir de este modo entonces coloco la manta sobre el tapete así y me siento sobre la manta y necesito un cinturón entonces tomo el cinturón ahora dobro las rodillas y voy a colocar el cinturón en los pies entonces ahora la siguiente postura se conoce como la postura o se llama la postura de la barca que es palipurna la basada ahora primero vamos a hacer una preparación para esta postura lo primero es tomar firme el cinturón y desde ahí levanto el pecho levanto el pecho levanto el esternón y alargo un poco más la cintura si me voy a inclinar ligeramente hacia atrás y ahora voy a acercar un poco más los talones a las naldas y voy a quedar un poco más inclinado hacia atrás sigo elevando el esternón alargando la cintura y despego los pies del piso si y ahí me voy a mantener entonces el ombligo va hacia la columna lateral ombligo hacia la columna mientras levanto los pies y subo el esternón no dejo que el esternón se colapse sigo elevando el esternón y bajo los pies al piso estiro las piernas descanso unos segundos entonces es una preparación a esta postura que es la postura de la barca o la postura de la canoa lo llaman algunos o la postura del bote si en algunos países se llama el bote entonces otra vez pero ahora tratando de hacer una postura un poco más completa entonces vuelvo a poner el cinturón en los metatarsus y aquí jalo firme del cinturón levanto el esternón si levanto el esternón los homóplatos los voy a firmar contra la espalda levanto los talones si sigo alargando la cintura y levanto las piernas estiro las piernas piernas estiradas y desde ahí tomando firme el cinturón levanto el esternón si esternón hacia arriba homóplatos firmes en la espalda si para algunas personas van a seguir en esa parte de la postura pero para aquellos que sean más fuertes y tengan más equilibrio van a soltar el cinturón y colocan los brazos paralelos al quiso si las palmas de las manos mirando una hacia la otra sin tomar las piernas puede parecer que las estoy tomando pero no si las piernas están en el aire los brazos a los lados respiro los muslos rotan hacia adentro y bajo las piernas y subo el tronco si como ven el abdomen está trabajando bastante con esta secuencia está precisamente indicada para fortalecer el abdomen entonces por ahora vamos a hacer la postura otra vez con el cinturón la idea es que más adelante se puedan subir las piernas sin utilizar el cinturón entonces vuelvo a doblar las rodillas coloco el cinturón en los metatarsos otra vez levanto el esternón extiendo la cintura y subo los pies si y desde ahí estiro las piernas hacia el techo alargo la columna vertebral levanto el esternón y si es posible suelto el cinturón y coloco los brazos paralelos al piso levanto el esternón y llevo los homóplatos firmes a la espalda estiro las piernas roto los muslos hacia adentro y bajo las piernas suelto esa es paripurna la vas a lado postura de la barca para la siguiente postura es un poco más es una digamos una versión diferente que se conoce como arta navasana esta arta navasana significa la media postura de la barca entonces para arta navasana voy a entrelazar los dedos de las manos coloco las manos en la nuca y aquí levanto los codos voy a llevar los codos hacia el frente de manera que los tríceps vienen más hacia el frente y levanto los codos hacia el pecho y ahora desde ahí inspiro y en la expiración voy a hacer un poco diferente a la postura anterior aquí voy a llevar el ombligo hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás y acerco la espalda al piso pero levanto los codos y una vez que esté aquí de un lado levanto las piernas de manera que queden más o menos los pies a la altura de los ojos y para salir de la postura bajo las piernas y sube el truco el desafío de esta postura es no caerse que a veces es un poco difícil pero en el caso de que a alguna persona le resulte muy difícil mantenerse en el aire puede hacer un rollo con una de las mantas y lo coloca por detrás así casi tocando las caderas aquí están los dedos entre las caderas o entre la pelvis y la manta entonces cuando voy hacia atrás voy a ir apoyándome sobre la manta y es más fácil mantenerse en la postura ok entonces para las personas que sea más difícil hacer la postura colocan la manta enrollada por detrás entonces lo vamos a hacer una vez más por eso voy a entrelazar los dedos de las manos pero ahora cambio el cruce de los dedos coloco las manos otra vez en la boca levanto los codos codos hacia adelante y hacia arriba inspiro y en la respiración voy bajando curvando la espalda hacia atrás estoy curvando la espalda obligo hacia abajo hacia la columna y levanto los pies ¿sí? de manera que queden más o menos a la altura de los ojos y levanto los codos la espalda se acerca al piso pero los codos suben y para salir de la postura bajo las piernas y subo el tronco paripurna navasana si lo notaron habrán visto que esta postura es un poco más difícil de mantener que paripurna navasana o sea la media postura de la canoa o de la barca es más difícil de sostener que la postura completa ok para la siguiente postura vamos a hacer una torsión de la columna de la arterla vamos a empezar con una torsión simple entonces en este caso voy a tomar una mano así y la voy a doblar en tres como si fuera un acordeón así entonces hago este doble es de tres partes y voy a poner la manta por detrás y aquí voy a girarme porque quiero mostrar primero el lado derecho hacia el lado izquierdo y ahora antes de hacer el giro hacia ese lado voy a mostrar de este lado como se colocan los pies primero el pie derecho de ustedes va a quedar abajo y el pie izquierdo arriba y entonces van a quedar los pies como una cruz o sea el tobillo izquierdo sobre el arco del pie derecho esa es la forma de entrar a la postura entonces observen bien ahí como están los pies cruzados ¿no? pie apuntando hacia atrás el que está arriba y el que está abajo apuntando hacia un lado ok entonces lo voy a hacer hacia el lado izquierdo pies hacia el lado izquierdo y ahora una vez que estamos pies ahí levanto las caderas y voy a colocar la cobija o la manta debajo de las debajo de la cadera derecha ahora las dos rodillas están en el piso y voy a tomar con la mano izquierda la pantorrilla izquierda y la hago girar hacia afuera y luego voy a tomar por debajo mi cadera derecha y la la jago hacia arriba entonces esta postura es barabayasana la postura de barabaya que barabaya era un sábado de los vedas entonces mientras desciendo la cadera izquierda extiendo la columna perdón tengan un blog porque probablemente algunos si tienen brazos cortos no van a llegar con la mano al piso pues tengan el blog por si acaso entonces mientras desciendo la cadera derecha en la cadera izquierda levanto los brazos exciendo hacia arriba la columna arterial y giro el ombligo hacia el lado derecho mantengo el giro hacia la derecha y mientras alargo la cintura bajo los brazos no dejo que la cintura se acorde al bajar los brazos entonces la mano izquierda va a tocar el muslo derecho y la mano derecha la apoyo en el piso y si no es posible en el piso tomo el blog y apoyo la mano en el blog entonces extiendo la columna arterial alejando el tórax de la pelvis mientras sigo descendiendo la cadera izquierda o sea la narga izquierda tiene que descender mientras extiendo la columna y uso los brazos como palancas para girar un poco más hacia el frente aquí ahora con mi playera de superman es bastante más clara como tengo que girar o sea tengo que girar más todavía hacia el lado derecho y empujo el hombro derecho hacia atrás mientras presiono con el homóplato izquierdo contra el espalda para girar y giro la cabeza y miro hacia atrás entonces con cada inspiración extiendo la columna y con cada inspiración giro un poco más hacia atrás bien y giro hacia el frente para salir de la postura primero voy a quitar la cobija y extiendo las piernas ahora paso la cobija al lado izquierdo me inclino hacia el lado izquierdo para levantar las caderas y coloco los pies ahora en el tobillo derecho sobre el arco del pie izquierdo levanto las caderas y coloco la cadena izquierda sobre la manta entonces voy a tomar mi pantorrilla la llevo hacia afuera con mi mano levanto ahora mi cadena izquierda con la mano izquierda y descendo ahora lo que tiene que descender es la nalga derecha alargo la columna vertebral y desde aquí levanto los brazos hacia el techo extiendo hacia arriba la cintura y alargar la cintura giro el ombligo hacia el lado izquierdo mantengo larga la cintura sin que baje y sin que se acorde la cintura bajo los brazos y llevo la mano derecha al muslo izquierdo la mano izquierda atrás al piso o al bloc y usando los brazos como palanca voy a girar más hacia el lado izquierdo empujando el hombro izquierdo hacia atrás y presionando con el homóplato derecho contra la espalda y así sigo girando mantengo la narga derecha hacia abajo giro la cabeza para mirar por encima del hombro izquierdo y mientras estoy en la postura extiendo la columna con la inspiración y giro un poco más con la inspiración y voy a girar hacia el frente suelto levanto las caderas y estiro las piernas al frente ok vamos a hacer una variación de esta postura un poco más avanzada y para eso entonces voy a doblar la rodilla y llevo los pies hacia el lado izquierdo a través el tobillo izquierdo sobre el arco de pie derecho coloco la cunijara debajo de la cadera en este caso la derecha tomo la pantufla y hacia afuera levanto la cadera derecha y voy a poner el cinturón ahora en mi codo izquierdo así por encima del codo entonces con la mano izquierda tomo el cinturón llevo el brazo hacia atrás el brazo derecho y con la mano derecha voy a tomar el cinturón lo más cerca posible del codo si del codo izquierdo mano derecha tomando el cinturón y ahora en un movimiento rápido voy a llevar la mano izquierda aquí al otro lado del tronco y paso la mano por debajo del muslo entonces estoy poniendo la palma hacia el frente palma hacia afuera desde ahí desciendo la cadera izquierda alargo la cintura y uso la palanca que estoy creando con la mano izquierda y tomo firme el cinturón con la mano derecha para girar un poco más hacia atrás extiendo la columna y giro extiendo la columna y giro con cada inspiración extiendo con cada expiración y giro y giro hacia el frente suelto y lo voy a hacer del otro lado entonces levanto la pelvis voy a poner los pies hacia el lado derecho la cobija debajo de la cadera izquierda tomo la pantorrilla levanto la cadera izquierda y ahora coloco el cinturón en el codo derecho aquí apenas por encima del codo con la mano derecha voy a tomar el cinturón para llevar el brazo hacia atrás y tomo ahora con mi mano izquierda el cinturón cerca del codo entonces ya suelto con la mano derecha y ahora en un movimiento rápido voy a llevar la mano al otro lado de la pierna a tocar el músculo con la palma de la mano hacia afuera desciendo la cadera derecha extiendo la columna y giro giro el ombligo giro el pecho giro la cabeza miro hacia atrás alargando un poco más la columna del pecho entonces con cada inspiración alarga y con cada inspiración giro mientras mantengo la cadera izquierda la cadera derecha hacia abajo y giro hacia el frente quito el cinturón y salgo de la postura entonces levanto la pelvis quito la manta y estiro las piernas entonces puedo seguir usando la manta de esta misma manera pero ahora la voy a sentar entonces voy a sentarme sobre la manta ambas caderas sobre la manta las piernas estiradas ahora tomo por detrás mi rodilla derecha y doblo la rodilla y acerco lo más que puedo el talón a la manta que tengo abajo todo va a depender de su rodilla mientras mantengo la pierna izquierda extendida y el borde interno del pie yendo hacia adelante entonces esta postura es marichyasana marichyasana 1 en este caso porque hay varias marichyasana la postura de marichi que el marichi también es otro de los sabios mencionados en los Vedas entonces voy a tomar firme la pierna derecha con la mano izquierda apoyo la mano izquierda atrás y me voy a inclinar hacia atrás alargando la cintura extiendo la cintura y giro extiendo y giro y una vez que el ombligo giro bien hacia la derecha voy a traer el tronco junto a la pierna y paso el brazo al otro lado de la pierna me voy a inclinar un poquito hacia el lado derecho para tratar de bajar un poco más el codo si trato de bajar un poco más el codo y aquí coloco la palma mirando hacia el frente y una vez ahí voy a empujar con la pierna derecha hacia afuera el brazo junto a la pierna y llevo la mano de atrás un poco más hacia atrás para girar más hacia la derecha y utilizo la palanca creada por los brazos para girar un poco más hacia atrás entonces giro el ombligo giro el pecho giro la cabeza mientras mantengo la presión de la pierna izquierda y desciendo la cadera derecha hacia el piso hacia la cobijera que estoy sentado bien y giro hacia el frente retiro el brazo y estiro la pierna ahora tomo una otra rodilla por dentro acerco el talón a la nalga y voy a tomar la pierna con mi mano derecha entonces desde ahí me inclino hacia atrás y giro el ombligo hacia el lado izquierdo alargo la columna y giro alargo y giro un poco más y una vez que alargue y gire voy a traer el pongo junto a la pierna de manera que las costillas del lado derecho se acerquen al muslo y bajo paso el brazo al otro lado trato de bajar un poco más el codo bajo un poco más el codo y una vez que está bajo voy a empujar con la pierna izquierda hacia afuera mientras llevo el tronco más hacia la vertical la mano que está atrás un poco más hacia atrás y giro el ombligo giro el pecho giro la cabeza y miro hacia atrás y para salir giro hacia el frente retiro el brazo y estiro la pierna ok entonces voy a quitar las mantas y ahorita voy a usar un bloque para hacer el puente entonces en esta postura me voy a acostar en el piso y voy a colocar el bloque de esta manera o sea el bloque alto y con la cara delgada en dirección a la cara si entonces si ven el bloque aquí está en su parte delgada aquí está en su parte media entonces en la parte delgada del bloque en dirección a la cara acerco los pies levanto los talones levanto las caderas y coloco por debajo del bloque en el saco desciendo los talones al viso y voy a girar las manos hacia arriba ahora acerco los hombros primero uno hacia la columna luego el otro entrelazo los dedos de las manos y estiro los brazos en el piso presiono hacia abajo con los brazos entonces los bíceps van a girar un poco más desde adentro hacia afuera y los tríceps que están por debajo van a girar desde afuera hacia adentro presiono los homópatos en la espalda para levantar un poco más el pecho y me mantengo en esa postura respirando normalmente relajando el abdomen esto sirve para relajar el abdomen después de las abdominales de las abdominales y los el el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta siguiente parte es para aquellos que no tengan problemas en la espalda, si tienen problemas en la espalda o les molestas pueden seguir aquí en esta versión. Pero para aquellos que no tengan problemas en la espalda pueden estirar las rodillas apoyando los palones en el piso. Y sigo elevando el pecho. Esta versión es bastante más intensa, entonces tienen que tener bastante cuidado con su espalda. ¡Gracias! Y para salir de la postura, doblo las rodillas. Luego suelto las manos. Levanto las caderas. Quito el bloque. Y va. Entonces aquí en esta posición voy a hacer la postura de relajación. Para eso, pueden colocar una manta debajo de su cabeza, de manera que quede como una almohada. Y giro la espalda de las manos hacia el techo. Desde ahí, una vez que apoyo completamente la espalda en el piso, estiro las piernas. Al estirar las piernas, va a haber un pequeño espacio entre la zona lumbar y el piso, pero no tiene que haber dolor en la columna vertebral. Y una vez ahí, cierro los ojos. Entonces, para hacer Shavasana, o la postura de relajación. Y en esta postura se van a quedar durante 10 minutos, respirando lento y suave. Y ya está. 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 Y ya está.